Buenas noches y bienvenidos un viernes más a este programa especial pues sí, porque no, cada viernes es especial porque cada viernes hay que contar cosas que van ocurriendo en la localidad de Benalmádera. Buenas noches señor alcalde, buenas noches. Buenas noches Paco ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿O cómo está usted? Bien, una semana complicada como todas, vaya. Como todas La verdad es que yo sé que usted la gestión es interminable ¿no? Y si encima a la gestión le echamos otros temas que son extraordinariamente negativos y que nada tienen que ver con la gestión pero bombardean en cierta manera o salpican. Yo le dije a usted en el anterior programa y como ya nuestros televidentes, los que nos siguen, se están acostumbrando a esta forma de hacer este programa, pues lo cual le agradezco a usted y a ellos que nos siguen, que afortunadamente son muchos, ya no es solamente el conseguir hacer la gestión o el conseguir cumplir los proyectos, ya el conseguir que no haya ningún atisbo de emoción, de censura o algo así, ya es también una virtud del alcalde. Y quizás pregunto yo, porque como uno ya lleva unos pocos de años en esto, de contar cosas y de cobrir información municipal el hecho de que usted haya conseguido llegar al nuevo año sin ningún problema de gobernabilidad a lo mejor eso propicia que salgan algunos cantos de Sirena un tanto extraños y le explico yo sé que la pregunta está siendo muy larga y le pido disculpas por un lado hace unos días veíamos en algunos medios antes que en otros pues es algo interno lo que pasa es que por eso nosotros quizás en nuestro informativo a la hora de tocar esos temas no lo pensamos mucho porque es algo muy interno de un partido en concreto me refiero a Ciudadanos los últimos datos se apuntaban que en Benalmádena algo que usted como de PSOE tiene que andar también competir y trabajar pero ahí es donde está la rivalidad política bella y bonita pues están creciendo mucho en Benalmádena en cuanto a votantes ahí están los altos resultados y quizás eso parece ser y como parece usted que usted ha conseguido esa varita mágica de sentarlos a todos de esa otra forma de gobernar bueno pues parece que se está creando una cierta inestabilidad en Ciudadanos digo parece porque luego la gestión está saliendo el trabajo está saliendo pero usted como alcalde como persona que se relaciona con ellos en el día a día ese tema de Ciudadanos que parece ser que Bernardo las bases o a nivel provincial a ver eso como le llega y en cualquier caso perjudica la imagen de Benalmádena señores hay que porque los intereses personales a veces es muy fácil decirlo pero hay que cumplirlos dejarlos a un lado y mirar la proyección de Benalmádena como todo en uno porque lo que al final ciudadano le importa alcalde que usted gobierne con quien quiera o con lo cual quiera yo lo que quiero es que la gestión salga como era igual bueno vamos a ver ese tema lo que le digo con el máximo de los respetos si si cuidado porque estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con ni con su partido ni con la gestión claro lo que ocurre en Ciudadanos es problema de Ciudadanos pero saltó evidentemente salpica al gobierno municipal o a la corporación porque ellos forman parte de la corporación y bueno y genera cierta inestabilidad pero vuelvo a decir lo que ocurre entre Ciudadanos el máximo de mi respeto cada partido sabe como tiene que atajar o como tiene que legitimar a sus líderes y entiendo que Ciudadanos lo poco que conozco de Bernardo y su equipo es que están trabajando bastante bien que están haciendo un trabajo de un partido que no era prácticamente nada en el 2015 nos encontramos con un partido que un año después en unas elecciones generales saca casi más votos que el PSOE aunque me duela decirlo pero bueno quizás la circunstancia la coyuntura y pone en el mapa político a una formación política que hace solo dos años nadie había escuchado hablar de ellos dicho esto lo que ocurre dentro de su formación es asunto de ellos a mí me interesa la estabilidad del gobierno municipal en Benalmádena porque creo que los ciudadanos de Benalmádena los vecinos no nos merecemos una nueva moción de censura como bien has dicho antes y han sido dos legislaturas donde en dos legislaturas por diversas circunstancias se llevaron a cabo y eso ha originado inestabilidad política parálisis desgobierno y al final un alto coste sin sentido alguno porque no se ha sabido o no ha habido un objetivo claro el por qué se realizaban esas mociones de censura y creo que los vecinos hoy por hoy estamos hartos de ese tipo de circunstancias y creo que mi función en esta legislatura es mantener la estabilidad y me voy a dejar la piel para ello ahora dicho esto diré una cosa la estabilidad voy a intentar que todos los partidos trabajen Partido Popular Vecinos por Benalmádena Ciudadanos Podemos los partidos que formamos parte del equipo de gobierno todos trabajando en la misma dirección por eso a veces no entiendo cuando ocurren cosas como en Podemos o como en Ciudadanos o como en el Partido Popular cuando dicen es que no sois lo suficientemente contundentes o no hacéis la oposición lo suficientemente dura al equipo de gobierno y se van de rosita vamos a ver aquí no se va nadie de rosita aquí estamos trabajando y haciendo gestión por el pueblo y si las cosas están bien y no hay nada que reprochar pues no se reproche lo que hay es que arrimar el hombro entonces vamos a entender cada uno donde estamos vamos a entender que por encima de los intereses partidistas está el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena y vamos a trabajar en encontrar ese marco de progreso de diálogo y de consenso donde podamos sacar a Benalmádena del siglo XX al siglo XXI Alcalde hablando con analistas yo los llamo analistas políticos porque son periodistas que usted y yo conocemos y cuando analizan este tipo de cosas dicen bueno donde está estable quieren hacer que parezca cierta inestabilidad y bueno eso puede ser una consecuencia eso por un lado otro tema que también bueno y ha sido portada y en el diario La Opinión de Málaga y claro una portada de un periódico un rote digo provincial pues tiene mucho peso ¿no? digo tiene mucho peso porque es la primera página esas contrataciones supuestas yo digo supuesto ¿no? la verdad que esos temas porque uno conoce a todos ¿no? y bueno pues la verdad que a veces se sorprende uno pero en cualquier caso es una investigación que se está abriendo y esto no es como empieza sino como acaba ¿no? ojalá todo quede bien y todo estupendo pero bueno que es otro tema digo por lo de las supuestas un juez investiga lo digo alcalde un juez investiga supuestas contrataciones irregulares en el mandato de la anterior legislatura en el ayuntamiento policía cargos de confianza bueno ahí hay un vato y burrillo de todo un poco pues otra noticia que también bueno incluso desde su formación ya a nivel partido creo que se le ha pedido una explicación ¿no? en cualquier caso esto no deja de ser algo también negativo para la ciudad ¿no? en este caso es que vuelvo al mismo sitio sí tengo que decir que el problema además está dentro de la institución los hechos que se están investigando y sí como alcalde me quiero pronunciar y bueno sobre todo respeto a la presunción de inocencia hay varios concejales del partido popular que están hoy por hoy investigados o imputados pero entiendo que bueno se está investigando y creo que nosotros tenemos que ser responsables y siempre digo no me gustaría hacer lo que yo no deseo para mí y digo esto porque mi secretario general Javier Carnero por un caso que finalmente se archivó tuvo que ¿qué? bueno el calvario que le hicieron pasar precisamente desde el partido popular en las redes sociales en medios de comunicación poco más o menos que condenándolo ya por un delito ¿no? que al final se ha demostrado que no era tan delito y quedó archivado yo no quiero caer en esa en esa forma de hacer política y creo y no voy a criticar al partido popular por esto creo que se merecen derechos el derecho y el respeto a la presunción explicarlo y todo entonces bueno vamos a esperar que sean los juzgados los que decida yo es un problema que me encuentro grave de unas contrataciones dentro del ayuntamiento y me lo encuentro como alcalde cuando llego esto se inicia en marzo 2015 y como alcalde lo único que puedo hacer es facilitar lo que los juzgados me quedan no, no, sí, sí, por favor lo pongo este ningún reparo pero sí es verdad que esto al tratarse de la institución como tal los hechos que se investigan sí es verdad que daña la imagen de Benalvádera y eso sí me preocupa pero quiero transmitir un mensaje de calma a los vecinos y vecinas del municipio y quiero decirle que bueno que los hechos se van a depurar si hay responsabilidades o posibles responsabilidades se van a llegar hasta el final y entiendo que será el juzgado quien decida si es o no si existe o no delito alcalde un poco metiéndome en el tema pero muy de puntillas porque quiero abandonarlo tenemos muchos temas importantes que hablar de la gestión que esto fue denunciado desde UGT Málaga ¿no? apuntan sí, por lo que se ha leído hasta ahora y por las dirigencias previas abiertas desde UGT Málaga sí bueno pues ojalá tengamos otro tipo de noticias pero vamos a me gustaría noticias más positivas que baja el paro que no hay desahucios en Benalmádenas que generamos empleo y riqueza vamos a hablar de algo positivo claro yo creo que en un principio es un documento que es una declaración de intenciones el año que viene cuando haga usted me refiero a los presupuestos estamos hablando de los presupuestos que ya este fin de semana verán ustedes también en un programa especial o en el pleno dedicado a los presupuestos de generales de Benalmádenas que esto es una declaración de intenciones eso es lo que usted quiere hacer cuando llegue la liquidación del año que viene esperemos si ha tenido usted la capacidad o la habilidad de hacerlo ahí es donde se va a ver usted la gestión eso es un proyecto político los presupuestos usted ya me esbozó me resumió algo la pasada semana ya se han aprobado cuénteme algo más ese tema no sé destáqueme algo de los presupuestos que usted crea que los presupuestos es un tema muy árido pero por favor ciudadanos fíjese en esto pero cuidado que lo que diga lo tiene que cumplir el alcalde que esto se graba vamos a intentar dosificarlo porque los presupuestos dan para hablar 5 o 6 programas mucho es un tema es un tema tranquilamente es un tema muy árido entonces bueno voy a intentar dosificarlo el presupuesto es la herramienta que tenemos el ejecutivo para canalizar los recursos municipales entonces por un lado están los ingresos y por otro lado los gastos nosotros hemos intentado en este presupuesto porque es verdad que los presupuestos definen en parte la ideología de los partidos que realizan ese presupuesto que lo elaboran nosotros hemos intentado un presupuesto social un presupuesto que a la vez sea responsable que sea real y que sea creíble y digo esto porque hasta ahora los presupuestos a los que estamos acostumbrados al Ayuntamiento de Belalmádena no eran presupuestos creíbles eran presupuestos con superávit que andaban de 10 15 millones de euros patatín patatán pero eso al final nunca repercutía en el bienestar de los vecinos y vecinas del municipio al contrario había menos ayuda social había menos ayuda en educación no había partidas para empleo y al final era un problema porque tenías un presupuesto donde se supone que había un superávit y ese superávit nunca se utilizaba para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos de Belalmádena nosotros hemos adaptado el presupuesto a la liquidación y lo hemos hecho además cumpliendo unos objetivos un objetivo que es bajar el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento teníamos un municipio endeudado por encima del 110% y después del presupuesto este cuando acabe el ejercicio presupuestario creemos que el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Belalmádena andará por debajo del 90% con lo cual vamos a retomar una situación de normalidad pero es más pretendemos que el periodo medio de pago a proveedores que estaba situado en torno a los 180 días en algunas empresas municipales y en torno a los 500 dentro de lo que es el propio Ayuntamiento queremos bajarlo y meterlo como dice la ley por debajo de los 30 días pero alcalde eso va a ser posible eso es muy complicado son palabras mayores pero por eso estamos trabajando en un presupuesto real se me ha dicho no superior a 30 días es lo que te pide la ley sí, sí pero bueno una cosa que se puede cumplir vamos a intentar bajarlo todo lo que podamos y el presupuesto está orientado para conseguirlo pero es más en el presupuesto a la hora de elaborarlo no hemos tenido en cuenta el presupuesto del año pasado hemos tenido en cuenta la liquidación sí, lo que realmente se hizo y digo esto porque desde el Partido Popular o desde otras fuerzas desde la oposición se ha hecho mucha demagogia y escuchaba al concejal del Partido Popular a José Miguel Muriel diciendo es que usted el año pasado dedicó 2.100.000 en el presupuesto a Acción Social y este año ha puesto solo 1.700.000 le ha bajado 400.000 euros usted está recortando en asuntos sociales y eso es falso todo en luces porque estaba comparando lo presupuestado el año pasado que era 2.100.000 con lo presupuestado este año que es 1.700.000 y efectivamente si lo comparamos así hay un recorte de 400.000 euros pero que es lo que realmente se ha gastado es que con lo que hay que hacer el presupuesto no es con lo que había presupuestado el año pasado hay que hacerlo con la liquidación del año pasado el año pasado se gastó en Acción Social 1.600.000 euros y este año vamos a gastar 1.700.000 hemos subido 100.000 euros no ha bajado 400.000 pero alcalde ha subido 100.000 es un inciso quiero dejar esto claro porque pero yo quiero sobre todo para empatizar con los que nos ven cuando se dice líquida y si una cosa es lo que se presupuesta esa declaración de intenciones y el señor dice otra cosa es lo que se liquida lo que se liquida es lo que realmente se ha gastado quiere decir que cuando estamos hablando de liquidación en este caso se está hablando de lo que realmente se ha hecho usted puede presupuestar lo que usted quiera 4 o 5 pero realmente si ha liquidado 1.400.000 es 1.400.000 eso es lo que ustedes están haciendo en base a esa liquidación nosotros hemos aumentado el gasto para este año en asuntos sociales lo hemos aumentado en playas en turismo en comercio en empleo en todas las partidas que consideramos ideológicamente cercanas a nuestra forma de gobernar hemos aumentado ese gasto en todas esas partidas pero es más lo hemos hecho además teniendo que pagar porque este año es el primer año que se empieza a pagar el plan de pago a proveedores tenemos que pagar del total del presupuesto que son unos aproximadamente unos 100 millones y pico de euros de ingresos casi 23 millones van destinados a pagar la deuda con bancos una deuda que se contrajo porque en su día se pagó un plan de pago a proveedores pero bueno eso es lícito y está ahí pero se empieza a pagar este año que a otro le tocó la fiesta y a usted le toca pagar nosotros pagamos la copa efectivamente dicho con la fiesta y nosotros pagamos las copas efectivamente porque el Partido Popular en los tres años de legislatura que tuvo después de la moción de censura lo que pagó fue intereses nunca pagó capital y esos intereses eran unos 7 millones de euros al año entonces se iba aplazando ese pago de capital hasta que ahora ya a partir del 1 de enero de 2016 no se puede aplazar más y hay que empezar a pagar entonces esos 15 millones de euros que el Partido Popular tenía como margen de maniobra para hacer muchas de las políticas que hizo nosotros tenemos que dedicarlo a pagar esa deuda con los bancos con lo cual nuestro margen de maniobra es menor y nos encontramos con un presupuesto en el que 23 millones de euros un presupuesto 100 millones de ingresos en el que 23 millones de euros están destinados a pagar esa deuda con bancos en los que casi 40 millones de euros está destinado para pagar la nómina del personal en los que casi otros 20 y tantos millones de euros está destinado para pagar suministros servicios material tal al final el margen de maniobra que te queda es muy pequeño por eso lo que le quiero decir a mis vecinos vamos a ver nosotros somos responsables no queremos engañar a nadie el presupuesto es real está ajustado al máximo vamos a intentar ejecutarlo en la medida de lo posible conforme a lo que hemos presupuestado pero es un presupuesto ajustado a la realidad está estudiado hasta el último céntimo de dinero público y es más digo como dice mi compañera Elena Galán encima nosotros somos capaces de hacer más con menos así que sale a un anuncio parece un anuncio lo que sí es cierto es que Manolo Arroyo aquí lo saludo alguna entrevista hemos hecho y tal que es un hombre muy pragmático lo ves en su apariencia te está diciendo mira a mí esto es lo que hay que lo puedo ver alcalde cuando decía usted una política un presupuesto más ajustado a nuestros ideales no entiende usted que eso de apropiarse de los temas sociales porque del peso es un poquillo bueno vamos a ver yo no he hablado de partidos yo he hablado de una ideología una ideología de centro izquierda entiendo que nosotros los trabajadores tenemos que ayudarnos y tenemos que estar del lado de los que generan empleo y riqueza que al final son los pequeños empresarios los autónomos y los trabajadores somos los que generamos por aquí en la madera no tenemos empresas del IBEX ni tenemos multinacionales entonces tenemos que ayudar por eso en ese sentido hemos doblado la partida que va destinada a comercio para revitalizar lo que es la actividad comercial en el municipio en ese sentido también hemos doblado casi las partidas que se dedican para playas porque seguimos trabajando en conseguir esas banderas azules y al final las banderas azules es dinero porque hay que hacer inversión hemos doblado también a partir de acá para turismo pero además todo eso lo hemos hecho el turismo es muy importante alcalde ahí sí que no hay que andar hubo una conversación en el pleno una conversación una intervención donde se pidió explicaciones por el tema de Fitur y bueno que alguien dijo creo que fue ciudadano dice hombre a ver si con tanto recortar tanto recortar no vamos a hacer turismo cuidado turismo yo creo que tiene que ser digo porque desde los 12 años de lo que comemos nuestra niña mimada a mí me hizo gracia la intervención del concejal del Partido Popular Víctor González mi tocayo de aquí aprovecho para saludarlo que dijo algo así como que nuestra intervención en Fitur había sido bastante pobre y después pensando yo decía cómo saber la intervención que hemos tenido en Fitur si no lo vi por allí no sé además que no vi a nadie del Partido Popular tampoco porque otros años sí han estado miembros de la oposición visitando bueno en cualquier caso pero es importante pero de todas formas usted ha estado en Fitur y usted se ha dado el turismo es fundamental porque es nuestra fuente de limpieza exactamente sí que eso es como una especie es como la limpieza es una película sin fin ahí no se puede parar y además que el que es pestañeña pierde y una cosa que no estamos solo como destino turístico pero en cualquier caso usted mismo me reconoció alcalde no es que le vaya la razón a Víctor pero bueno si hay que pegar un tirón de oreja se pega porque eso hace que estemos en continuamente alerta y con esa adrianina que nos hace ya estará usted pensando cómo hacer algo en Fitur el año que viene que impacte más bueno yo lo que le dije a Víctor es que hicimos va por ahí la cosa yo pequé de novato yo voy a hacer el primer año oye que estuvo bien como alcalde y hago la presentación que hacen el resto de municipios que eso vale dinero con un vídeo sí sí mucho dinero pero es que todos los municipios hacen la misma presentación algo parecido todos bueno parecido todos hacen un vídeo la creatividad efectivamente yo hablaba con mi jefe de prensa y hablaba con el técnico turismo que el año que viene habrá que hacer algo innovador distinto trasgresor y además lo explicaba en el pleno que no por ser más atrevido tiene que ser más caro puede ser una presentación y yo me he hablado alguna vez al estilo de Steve Jobs cuando anunciaba los Mac o hablaba de Apple algo directamente abierto allí con un vídeo interactivo otra forma de explicarlo alcalde el venir de la empresa privada usted cree que le influye mucho en la forma de gestionar yo creo que sí ¿por qué? bueno yo soy un defensor de las administraciones públicas porque creo que gracias a ellas se garantiza la igualdad de oportunidades pero entiendo que a la hora de gestionar en según qué casos es mucho más eficiente la forma privada de gestionar y digo en según qué casos porque a la hora de mandar una carta eso no es rentable lo mires por donde lo mires y tiene que haber un sistema de correos que sea público porque si no no llegaría las cartas a la mitad de los sitios con un sello de 27, 28, 29 llevar una carta de aquí a Vigo pues no es rentable para nadie entonces eso tiene que ser o la educación o las bibliotecas o los servicios sociales eso no da una rentabilidad económica pero sí da una rentabilidad social entonces según qué cosas sí tienen que ser gestionadas ¿y usted qué cargo ocupaba en la empresa? ¿dónde estaba? esto va a parecer un perfil humano ¿no? ¿de verdad dónde debía ir? no, alcalde yo era el jefe de administración bien, no digo que como siempre se alinea con los trabajadores como siempre dice nosotros los trabajadores bueno, pero yo era el jefe de administración de una empresa donde además el jefe era de izquierdas más que yo no me digas que era un tío cría marchena que vivió todo el medio rural con los jornaleros y que al final montó su empresa y que me alegro que le vaya muy bien desde aquí lo saludo pero que es un tío que se viste por los pies y un trabajador el primero por eso siempre he dicho y vota el PSOE sí hombre, como eso me lo reservo yo no, eso me lo reservo yo pero bueno, también vamos un poco eso sacando el por qué el alcalde es como ella actúa en consecuencia yo recuerdo que estas navidades me invitaron a la asamblea de la CEP de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena y siempre ha habido como esa separación entre un partido de izquierda y los empresarios y comerciantes del municipio y yo el discurso que les di allí y que ellos creo que de alguna forma empatizaban conmigo era, vamos a ver aquí somos todos currantes casi más el que lleva su propia empresa porque es el primero que está allí para levantar la persiana y el último que se va o sea, decir que el que tiene una empresa no es un trabajador es engañarse a sí mismo aquí somos los pequeños autónomos y los pequeños empresarios somos todos trabajadores lo que pasa es que unos nos gestionamos a través por cuenta ajena y otros se gestionan por cuenta propia pero al final todos tenemos que con nuestro esfuerzo y nuestro sudor tenemos que sacar adelante nuestras pequeñas empresas entonces entiendo a quien tenemos que ayudar y ahí pues verdad que la administración las administraciones realizan una labor súper importante garantizando la justicia social y la igualdad de oportunidades Alcalde hace unos días su compañero digo, como estamos hablando de gente del PSOE Pepe Ortiz el alcalde de Tocomolinos bueno, en este caso Maribel Tocomol la conceja del urbanismo presentó el plan general de ordenación urbana que ya es aprobación inicial no es que vayamos a hablar del torremio no pero que incluye en el tema del puente en el plan general y parece ser que van a empezar ustedes a hacer muchas cosas con torremio y lo digo esto porque también han puesto en marcha un trabajo de colaboración entre Torreño y Benalmádera para la formación de ocio de la juventud bueno, hay muchas sinergias con torremio y también se va a poner en marcha también el tema de la venta ilegal creo que también estuvo el otro día el representante de los comerciantes y empresarios Juan Vallejo aquí en torreño antes de cambiar el tema los presupuestos los hemos dejado me quedaba alguna cosilla más ah, bien, vale no, no, bien, bien yo es que pego eso es que el presupuesto pero tiene que ser importante bueno, quería decir un poco las partidas que destinamos a gasto social vamos a destinar 400.000 euros a planes de empleo y 100.000 euros para alquiler social de las viviendas de las viviendas ¿y eso cómo va a funcionar alcalde? bueno, pues porque se dice vivienda social pero eso que se van a hacer viviendas que se va a ayudar a la gente para que pueda alquilar viviendas porque siempre queda eso ahí como en el aire y nunca temas viviendas social pero que van a hacer viviendas es que no sé a ver, explíquemelo bueno, el alquiler social no lo sé, explíquemelo explíquemelo ojalá tuviésemos capacidad como ayuntamiento para construir viviendas sociales ¿no? pero hoy por hoy con la deuda que tenemos y el presupuesto que manejamos nos es muy complicado hacer ese tipo de apuestas entonces estamos hablando gente entonces lo que hacemos es ayudar al alquiler a las familias en riesgo de exclusión social sí es decir una familia que demuestra que va a asuntos sociales su nómina o lo que tenga su situación se estudia porque una cosa que quede claro que eso me imagino bueno, me imagino no, tiene que ser así porque si no está tipificado como un delito sí que cuando se le haya una ayuda a una familia tiene que pasar por un control técnico de los funcionarios efectivamente entonces cuando estamos hablando del tema de alquiler de viviendas sociales en este caso es gente que tiene problemas para el pagar el alquiler de su vivienda que hace de algún tipo de ayuda ¿no alcalde? gente que tiene problemas porque no tiene trabajo no tiene empleo porque no le llega con el trabajo que tiene ni siquiera para pagar lo más básico entonces desde asuntos sociales se le ayuda este año va a haber en ese presupuesto una partida destinada para ello para agilizar es que de los presupuestos podemos hablar ya por eso vamos no, no, no bien, bien puede ser un poco no, no, pero no me parece bien el tema de las viviendas yo es que bueno me había entendido hablado todo pero sí el tema y en temas sociales hay la liquidez con relación a la liquidez bueno ya me explico se aumentan las partidas de gastos con respecto al año pasado y bueno lo que sí se va a intentar es tratar de optimizar pero hay que entender que si el ayuntamiento de Belalmadena destina 1.700.000 euros va a destinar este año a lo que es acción social a eso hay que sumarle todas las ayudas que vienen por parte de la Junta de Andalucía porque es que la delegación o sea la consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía invierte en Belalmadena más de 5 millones de euros que todo eso se suma a través de la dependencia o a través de programas contra la droga de adicción o a través de ayudas y becas que se transmitan a través de asuntos sociales y que son también parte de la inversión que la Junta destina a Belalmadena en cualquier caso alcalde yo creo que sería interesante si su equipo lo atina bien pues en cada programa que podrán ir hablando un poco más de los presupuestos porque llega un punto que se puede hacer pues ya digo es un tema marido pero bueno irán saliendo temas y proyectos donde digan ve usted pues esto en el presupuesto tal podemos seguir a vamos pienso sobre todo para que los vecinos vayan conociendo qué es lo que hay y también que estén ustedes vigilantes porque si la alcalde promete algo que lo tiene que cumplir ¿eh? ¿no? que crisis que están los presupuestos ahí tiene usted su firma ¿no? entiéndame la forma ahora sí con el ayuntamiento de Torremolinos vamos no por un lado digo lo del puente me llamó la atención lo del puente lo llevamos metido pero que ellos lo tienen en el plan general de ordenación urbana que saben ustedes que ya por fin han aprobado bueno y nosotros llevamos la redacción del proyecto de los presupuestos quiero decir entonces intentaba enlazarlo de hecho no sé si lo he conseguido o no pero bueno le pongo empeño bueno con muchas cosas que se están haciendo también estuvo el otro día aquí el concejal para bueno planes de empleo para jóvenes temas de ocio y tal y bueno y también ayer estuvo el presidente de la asociación de comerciantes Juan Vallejo que también el otro día celebró Reyes por fin bueno en cualquier caso que van allí vienen aquí que veo que hay hay una fluidez bueno es que es lo que debería ser normal entre municipios eso creo que debería ser lo normal sobre todo cuando podemos compartir recursos para abaratar creo que es importante que lo hagamos y en ese sentido pues el otro día fue con los comerciantes con la policía nacional y la policía local y los concejales de seguridad de ambos municipios pues lo que es empezar a trabajar sobre el programa de lucha contra la venta ambulante más contra la venta ambulante contra la venta ilegal sí claro porque está arreglada efectivamente entonces bueno pues sí porque alcalde tienen usted lo pasa que esto es endémico en toda la cosa y si vas a Fongirola Marbella y es como un acordeón si empujas aquí sales por allí y en Fongirola bueno pues una ciudad preciosa y yo sé que que no estaría fácil bueno los jefes de la policía local que aún no conoce uno y tal que no es fácil y hay que trabajar de forma y ves como están todos bueno pues estos señores una mayoría de color bueno pues bueno pues que con sus cosas para intentar venderla o de quien sea que eso es muy profundo más que eso sí que se merece un análisis pero no aquí una entrevista de los alcaldes sino que es un tema muy profundo y muy complicado y claro y cuando vende a llegar pues se van de un lado y aquí tenemos un punto entre torremolinos ese Benalmádena que usted como un lugareño lo sabe mejor que yo que es justamente donde acaba el puerto y empieza el paseo marítimo de torremolinos que claro si las dos policías no están compenetradas pues pueden ir de un lado para otro al final lo que aquí se convirtió en una operación contra la venta ambulante ilegal acababa con los manteros en la orilla de torremolinos y cuando ya empezaban acababan con la acababan con los manteros en la orilla de Benalmádena entonces hay que trabajar de forma conjunta entendemos que solo la represión no es suficiente y además tampoco es solución y ahora hay que buscar salidas para poder de alguna forma salvar el problema que se nos avecina de cara al verano Alcalde nos queda muy poco tiempo para irnos en la auditoría del puerto si además que sabe usted que hay gente en las redes y usted no se canse a los atiende y contesta si pero ya alguna vez yo ya no sé a veces cuando le abro ese tema le digo Víctor o le digo Alcalde cuando me quiero referir al tema de las redes sociales me gustaría decirte Víctor como lo haces pero como estamos aquí le digo Alcalde si es que tiene usted una paciencia si hombre porque y aparte que claro que es muy fácil disparar con pólvora ajena digo gente que quizás no sabe cómo funciona esto y te lanza cada pero ahí está usted en las redes sociales es muy fácil criticar claro y además alguna gente de la que critica tiene intereses en todo esto y digo esto porque a veces siempre son los mismos o es gente que está en la órbita del Partido Popular o gente que está en la órbita de Podemos o gente que está en la órbita de un otro partido y el otro día me resultaba gracioso porque Alcalde me criticaba el tema de los presupuestos me decía pues habéis bajado y claro me reproducía la nota de prensa del PP y yo le decía tranquilamente pero tú has mirado los presupuestos si los he mirado digo no no los he mirado tú has mirado dónde estás al final me reconocía que no los había visto pero es muy fácil ese primer envite diciendo sí que habéis hecho esto malo usted sabe Alcalde que eso que usted hace en los manuales dice que no se tiene que hacer yo no soy muy no soy un alcalde muy al uso ni un político muy al uso a ver lo que le dura a ver lo que dura efectivamente a ver lo que le dura sí tiene un desgaste también yo le tengo que reconocer hombre no es que esté usted muy mal que también me ve su señora madre de vez en cuando nos ve pero ya la mirada a usted le ha cambiado un poco de más responsabilidad ¿no? usted sabrá lo que lleva en el cuerpo o en la cabeza sí mucha responsabilidad y ya me tomo las cosas mucho más en serio y a veces ya doy antes entraba y trataba de defender posturas que hoy por hoy digo mira no voy a perder el tiempo en esto porque además siempre son las mismas personas yo creo que una cosa que me llama la atención Alcalde porque yo tengo 51 años no vamos a hablar de mí pero le voy a contar y al más de uno le he conocido de práctica con traje de camuflaje ¿no? me llama mucho la atención porque se repiten cada vez que hay elecciones se producen yo no sé cómo llaman esos fenómenes no sé si me dice escribir algo pero hay gente que se acerca a un partido político con la idea de ayudar sí entonces el candidato o el equipo dice hombre pues usted no quiere ayudar pues venga venimos a sumar ¿no? y resulta que cuando se llega al poder el que llegue pues ese que iba con tanta o ese o eso con tantas ganas pues parece que que le queda decir bueno ¿en mi parte qué? y alguien le dice ¿cómo que su parte? pero usted no quería ayudar por interés general se produce ese fenómeno yo no sé cómo llamarlo ¿no? a eso me refiero Paco precisamente en las redes las personas que más caña te meten precisamente son personas que venían contigo en una lista o personas que iban en la lista del partido contrario y te meten caña pues porque tienen unas expectativas que no llegaron a colmar y al final es triste porque uno piensa que la gente se acerca a la política por interés general porque le gusta y porque tiene unos ideales y te das cuenta que hay gente que se acerca por un puesto de trabajo que todo es legítimo ¿no? todo legítimo pero vete a saber por qué el caso es que prefiero que pasen estas cosas porque es una forma de apartar esos garbanzos negros de un partido político que quiere ser limpio honesto y trabajar por defender unos ideales y por el interés de los vecinos y vecinas me atrevo a aplaudirle pero que sepa que eso tiene un precio alcalde sí, lo sé, lo sé bueno que gracias gracias a vosotros Paco y hasta la semana que viene nos vemos la semana que viene señores ya saben viernes sábado y domingo durante el fin de semana pueden oír bueno pues a veces hay un rato de charla otra vez hay entrevistas en cualquier caso hablamos de Benalmádena y de la gestión de la primera autoridad municipal buenas noches chau 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 Gracias por ver el video.